Ahora sí, entremos en materia. AdWord es la plataforma, sistema, programa de Google para ofrecer publicidad patrocinada de pago. Es en AdWord donde crearemos y configuraremos nuestras campañas publicitarias. Google AdWord es 100% efectivo, pero no puede dejarlo solo o en modo automático, porque se vuelve costoso y no funciona. Google AdWord cuenta con tres redes. La primera de ellas es la red de búsqueda. Vamos a ver un video de lo que es una red de búsqueda. Cuando nosotros en la caja de búsqueda googleamos tiquetes Medellín Bogotá, nos aparece la red de búsqueda. Todo esto que estamos viendo se llama la red de búsqueda y todos los anuncios son en texto. Como podemos observar, esto quiere decir que son anuncios pagos. Aquí pueden existir hasta 7 anunciantes. ¿Qué pasa si existen 8 o más anunciantes? Google los irá mostrando dependiendo al nivel de calidad, al CTR y otras métricas que iremos viendo más adelante. Por el momento quiero que entienda que cuando hablemos de la red de búsqueda nos referimos a esto. Este anuncio es un anuncio SEO, o sea, gratuito. La red de búsqueda es como un comercial o un vendedor que siempre está esperando al cliente. Es como un león al acecho. Cuando un cliente busca es porque está demandando una necesidad. Ejemplo, el usuario googlea precios tiquetes Medellín Bogotá y es ahí cuando se activa ese comercial o ese vendedor y te dice tiquetes a Bogotá y te muestra el anuncio. Luego tenemos la segunda red que se llama la red de display. Vamos a ver un ejemplo de lo que es una red de display. Si ingresamos a esta página, la página millonaria.com, podemos observar lo que son los display. Esto son los display de Google. Aquí hay otro y más abajo tenemos otro. Si recargamos la página, nos mostrará otros tipos de display. Esos displays se van rotando. Por el momento, quiero que entiendan que estos son display. También existen los displays de videos. Más adelante lo vamos a ver. La red de display es como el comercial o vendedor que sale a repartir volantes a diestra y siniestra. Su objetivo es el branding. En la red de display podemos hacer dos tipos de campaña. Una para la marca y otra que se llama remarketing. Ese anuncio que persigue al cliente a través de los diferentes sitios web que existen. Lo veremos más adelante. Por último, tenemos la red de video. Para ello, ingresamos a YouTube y podemos ir viendo los diferentes tipos de anuncios. Vemos aquí un anuncio que se llama insert. Si entramos a este video, vemos anuncios tipo in-stream, pero más adelante los vamos a ver. Por el momento, quiero que entiendan que estos son los tres tipos de redes.